Ciento cincuenta millones es el nombre del artífice de este poema. Su ritmo, la bala. Su rima, el fuego saltando de un edificio al otro. Ciento cincuenta millones hablan por mi boca. Esta edición fue impresa con la rotativa de los pasos en el papel vitela del adoquinado. ¿Hay quien pregunte a la luna? ¿Hay quien pretenda que el sol le rinda cuentas? ¿Quién se atrevería a afirmar este es el autor más genial de la tierra? De igual modo, este poema no tiene autor. Su única idea es brillar en el día naciente. Ese mismo año, en ese día y hora, bajo tierra, en la tierra, por el cielo y aún más arriba, aparecieron estos carteles, octavillas, afiches. A todos, a todos, a todos, a todos los que ya no aguantan más. Salid y marchad juntos. Firmas. La venganza, maestro de ceremonias. El hambre, administrador. La bayoneta, la pistola, la bomba. Tres firmas. Los secretarios. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Juanón! Mete billetes en la alpargata. No vayas descalzo al mitín. Adiós, Rusia del alma. Se acabó la pobre. Ya encontramos otra Rusia. La internacional. ¡Vamos! Sentado en sillón de oro, tomate con bizcocho. Irá a verle, furioso. Iré a verle, tísico. Irá a verle. Y le diré. Wilson. Oye, Woodrow. ¿Quieres un cubo de mi sable? Ya verás. Llegaremos hasta el mismísimo. Hasta Lloyd George. Y le diremos. Oye, Jorjito. Hasta él no llegas. Hasta él hay océanos. Con esos no puede el jamelgo. No importa. Iremos a pata. Despertaba a la llamada de los bosques. Fieras y fierecillas segregaban fuerza. Un lechón grunía aplastado por un elefante. Los cachorros formaban hileras de cachorros. El grito humano es insoportable. Pero la fiera se exprimía el alma. Os traduciré el bramido de los animales si no conocéis la lengua animal. Escucha, Wilson. Bola de grasa. Si la culpa es del hombre, castígalo. Nosotros no hemos firmado el pacto de Versalles. Las fieras, sí. Pero, ¿por qué debemos pasar hambre? Que sufran ellos nuestro dolor animal. ¿Quién pudiera hartarse una vez más? Vamos a las indias, rebosantes de hierbas. A las praderas americanas. ¡Oh, oh, oh! Ya no cabemos en la jaula bloqueo. Adelante, automóviles. Al mitín. Motocicletas. Lo pequeño a la derecha. Seré del paso a los camiones. Los camiones se pusieron en fila india. Escuchad lo que dicen los caminos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nos asfixiamos de tanto viento y polvo, retorciéndonos los raíles por estepas hambrientas. Por dóciles kilómetros sin empedrar, estamos hartos de arrastrarnos tras los presidiarios. Queremos saturarnos de asfalto, ceder bajo el peso del expreso. ¡Levantaos! ¡Basta de dormir carreteras mesidas por el polvo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a las minas! ¡A por pan! ¡A por el moreno! Sembrado para nosotros. Sin leña. Solo los tontos pueden andar. Al mitín. Locomotoras. Locomotoras. Al mitín. ¡Rápido! 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 ¡Eh! Regiones. ¡Le va Danclas! Trastula. Astracán. Una mole tras otra. Inmóviles desde Adán. Arrancaron y avanzan sobre otras con ruido de ciudades. Llevando por delante la oscuridad rezagada. Tropezando con las frentes de los faroles. Iban al mitín legiones de luz con las zancadas de postes eléctricos. Y por encima, conciliando el agua y el fuego, pudriéndose de ahogados, fluían los mares. Paso a las olas del Caspio. No volveremos a Rusia. No en el flanco Bakú. En las playas de la jubilosa Niza. Brincaremos con la ola mediterránea. Y por fin, tras el trueno de correr y de trotar, respirando a pleno pulmón, en borbotones de nubes, salieron por los agujeros los aires ya tormentosos de Rusia. ¡Vamos! 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 Y todos, los ciento cincuenta millones de gentes, billones de peces, trillones de insectos, animales salvajes, animales domésticos, centenares de regiones, con todo lo que hay construido, lo que vive en ellas, todo lo movible e inamovible, lo que apenas se movía, reptando, arrastrando, nadando. Marcho, marcho en avalancha, en avalancha, y retumbaba el sitio en donde estuvo Rusia. Lo importante no es comerciar con Sakarina. El corazón quiere ser campana que doble. Hoy, al paraíso, lanzaremos a Rusia más allá de los irisados pozos del crepúsculo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A través de la guardia blanca de las nieves! ¿Por qué las regiones sacan sus carnosidades de los límites que por siglos les fijaron las autoridades? ¿Por qué agusan el oído los cielos? ¿A quién atalaya el horizonte? Por eso, hoy, los ojos del mundo entero están puestos en nosotros, y todos los oídos alertas captan el más mínimo sonido nuestro. Para ver esto, para escuchar estas palabras, esto es la voluntad de la revolución, lanzada más allá de sus últimos límites. Esto es un mitin, armazones de máquinas, gentes y cuerpos de animales. Estos son manos, patas, pinzas, bielas levantadas, aún donde el aire enrareció prometiendo una misma cosa al unísono. Olvidad a los poetas que lanzan a oídos celestiales, olvidadlos, escuchad esta canción. Vinimos a través de ciudades, nos abrimos paso en la tundra, pisamos fango y charcos. Vinimos millones, millones de obreros, millones de trabajadores y empleados. Vinimos de las casas, escapamos de los almacenes, de las callejuelas alumbradas por los incendios. Vinimos millones, millones de objetos, destrozados, rotos, arruinados. Bajamos de las montañas, reptamos por bosques y campos de cebada, agostados por los años. Vinimos millones, millones de ganado, cerriles, embrutecidos, hambrientos. Vinimos millones de impíos, paganos y ateos, con la frente, el hierro oxidado, el campo. Recemos todos a Dios, con fervor. Aparece, no de un mullido tálamo estelar, Dios de hierro, Dios de fuego, Dios, ni Marte, ni Neptuno, ni Vegas, Dios de carne, Dios hombre. Baja de las estrellas que brillan en las arenas, liberado de las alturas terrestre. Sal, aparece entre nosotros, no el que estás en los cielos. Hoy, a la vista de todos, obraremos milagros, nuestros propios milagros. Nos encabritamos, si, en tu nombre, hay que batallar en medio del humo en el fragor del turno. Nuestras hazañas serán más difíciles que las del Creador, que llenaba de cosas el vacío. No solo tenemos que construir con imaginación nueva, sino también dinamitar lo viejo. Sed, danos de beber, hambre, aliméntanos, ya es hora de llevar el cuerpo al combate. Más estúpida sea la descarga contra los cobardes, contra el montón, contra el montón, fuego de metralla. Que todo venga del mismísimo fondo del alma, al fuego, a llama, a hierro, a luz, abraza, quema, corta, destruye. Nuestras piernas son abanicos que aventan la polvaredad. Nuestras aletas son naves, nuestras alas son aeroplanos. Caminar, volar, cruzar, rodar, haciendo inventario del mundo entero. Si esa cosa es útil, bien, sirve. Si es inútil, al diablo. Una cruz negra, acabaremos contigo, mundo romántico. No, basta de fe en el alma, electricidad, vapor, basta de mendigos. Embolsad las riquezas de todos los mundos. Matad cuanto es viejo. De los cráneos, haced ceniceros. Arrasadas las antigüallas, un mito nuevo se impondrá en el mundo. Romperemos con el pie la barrera del tiempo. Miles de arcoiris colorearán el cielo. En un mundo nuevo se abrirán las rosas y los sueños ensuciados por las rimas. Todo estará hecho para el placer de los niños grandes que somos. Inventaremos rosas nuevas, rosas de capitales con pétalos de plazas. Vosotros, los marcados con el estigma del suplicio, ved al verdugo de hoy y sabréis que los hombres pueden ser cariñosos con el amor que la estrella trepa por un rayo. Nuestra alma será confluencia de los volga de amor. Todo el que las aguas traigan, tú o cualquier otro, será bañado por una mirada luminosa. Será bañado por una mirada luminosa. Por las arterias más finas, botaremos las naves faéricas de los hallazgos poéticos. Y tal como lo escribimos, el mundo será. Y el miércoles, y ayer, y hoy, y mañana, y siempre. Por los siglos de los siglos, Por el verano secular, lucha, canta. En la batalla final, coreemos un himno común. Más de un millón. Multipliquémonos por cien. Vamos por las calles, a los tejados, tras los soles, en los mundos. Gimnastas de la palabra. Y Rusia ya no es un pordiosero, no es un montón de escombros, No es cenizas de casas. Rusia, Rusia entera es solo Iván. Sus brazos son el neva, y sus pieles las estepas del Caspio. El siguiente fragmento narra el cuerpo a cuerpo que sostienen Iván en Arapos, tras atravesar océanos y montañan, y Wilson, en Chicago. Atrincherado en su palacio, Wilson resiste. Acciona unos resortes dorados, y de inmediato se alarga la cadena de formaciones inhumanas. Más terrible que tanques, que aguerridos regimientos, el hambre se levanta sin vientre, con cien bocas, con millones de mandíbulas, y sale de un salto. Muerde una ciudad, se rompe como una nuez, atrapa una vía, y sus huesos crujen. A los hombres, a los animales, se los traga a puñados. Presidiéndola, agusado al oído, abre la marcha a la ruina. La fábrica respira, la ruina la oye, la ruina oye, la fábrica respira, la ruina la estrecha, a la fábrica se les morona, ataca, blandiendo un trozo de f... ataca, blandiendo un trozo de vía férrea. Todo se convierte en polvo, declina, se hunde. Prepárate, al ataque, trabaja, suda, la garganta del hambre, el morro de la ruina, las estrangularemos, con el nudo corredizo de las vías. Y cuando el país, iba a quedar sin aliento, cortado por el hambre, entonces, blandiendo el ariete hidráulico, de los trenes, el transporte, se puso en marcha. Las locomotoras, con su blanca barba al viento, combaten, el hambre cede, y los trenes, cargados de trigo, empezaron a pasar, por encima de su cuerpo, comiéndose los restos. Estremecido de rabia, Woodrow ordena, ¡aniquiladlo enseguida! Y envía enjambres de guerreros jóvenes, y todos avanzan, protegidos por el fango, espiroqueta sobre espiroqueta, vibrión sobre vibrión, el veneno de los microbios, las patas de los piojos, ensucian la sangre, hacen cosquillas a los cuerpos. De una copa inédita, surgen las enfermedades. De pronto, el hombre adormecido, se llena de manchas, se hincha, y estalla como un hongo. Entonces, se ponen en marcha, precedidos por cierta farmacia arcoiris, poniendo en las troneras, botellas de frenol, lazaretos, clínicas, hospitales. Los piojos retroceden estrechando filas, perseguidos por el fuego de los microscopios. La cadena desinfectante los golpea y golpea. Los enemigos son puestos, patas arriba. Y abajo, blandiendo como bandera una receta, desfila triunfalmente, el Narcom's Draft, del mundo entero. De Wilson sale un extraño sonido. Enfermedades y penurias han sido vencidas. Y envía su último ejército, el ejército envenenado por las ideas. De Wilson sale un extraño sonido. Enfermedades y penurias han sido vencidas. Y envía su último ejército, el ejército envenenado por las ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.